Amigos del auditorio, es lunes y nos da mucho gusto saludar al rector del Centro Universitario de la Costa, al doctor Jorge Tellez, como todo inicio de semana. Aquí lo tenemos con su comentario, su reflexión. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buen día. Buenos días, Susana, a tu gran equipo y por supuesto al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Debido al 40 aniversario de la apertura de la carrera de Biología en la Universidad de Guadalajara y con su primera generación hace 36 años de la cual yo formo parte. La carrera y sus más de 70 generaciones han contribuido enormemente al conocimiento y conservación de la biota de este rincón de México y el planeta. En octubre del año pasado, tuve la fortuna de ser invitado a un coloquio especial en el Paraninfo de nuestra alma mater y compartí alguna de estas contribuciones. Lo he dividido para tu audiencia en dos partes por los límites de tiempo. Ese día inicia así. Buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la Rectoría General para poder participar en esta jornada de reflexiones sobre las contribuciones de la Universidad de Guadalajara que en el ámbito ambiental ha venido desarrollando en el Estado de Jalisco, en el espacio de mi participación. Esta será enfocada a la región de la costa. Asimismo, de cómo la propia universidad y su red han sido parte de la construcción de soluciones a principales problemas de esta maravillosa región. En el año de 1982, estudiantes de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, fundada dos años antes, participaron como voluntarios en el programa de conservación de tortuga marina en el playón de Mismaloya, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Para 1983, una parte de este grupo y todavía estudiantes de la carrera de Biología se hicieron cargo de dicho programa y dos años más tarde, la influencia del mismo se extendía a toda la costa de Jalisco. En la fundación de este importante proyecto, surgen los encuentros interuniversitarios de conservación de tortuga marina a nivel nacional, siendo la Universidad de Guadalajara, junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras, las fundadoras de estos encuentros, dando fortalecimiento a uno de los programas más exitosos e importantes de conservación a nivel nacional e internacional. De los participantes iniciales en este proyecto, surge uno de los grupos más poderosos de investigación de zona costera de nuestra universidad, formándose el Centro de Investigaciones en la Ecología Costera en 1989. En la actualidad, este grupo está inscrito al Centro Universitario de la Costa Sur, mejor conocido como COCSUR, en su Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la zona costera, con sede en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco. Ahora, este departamento tiene el Programa Educativo de Biología Marina, la Maestría en Ecología y Manejo de Recursos Costeros, y una ventana del Doctorado Intercentros, conocido como Bemarena, e inscrito en el Programa de Postgrados de Calidad del Conacyt. Sus líneas de investigación están enfocadas a la biología marina y estuarina, ecosistemas tropicales, conservación biológica, pesquerías y manejo integrado de zona costera, entre otras. Cuenta con un grupo de profesores del más alto nivel, con doctorados, y muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones y productos han enriquecido el conocimiento de la zona costera, principalmente en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Su enfoque principal, aunque no el único, es sobre ecosistemas costeros y marinos, así como su relación con las actividades regionales. Sus principales líneas de investigación son la ecología, las pesquerías, el impacto ambiental, el ordenamiento territorial y el manejo con su componente social. Sus profesores investigadores forman parte de diversas asociaciones científicas nacionales e internacionales, así como de comités que influyen en la definición de políticas públicas locales, estatales y nacionales. Hasta aquí les comparto esta primera parte. La siguiente semana les hablaré de la contribución de la costa norte de Jalisco con la constitución del Cucosta. Gracias por su atención y que tengan un excelente inicio de semana.